Ya ven que a Bárbara del Regil casi no le gusta meterse en broncas. La neta, mira, es una chava guapa. Ha cantado regional mexicano. La verdad es que sí, pero ahora vuelve otra vez a encender las redes sociales porque tuvo escenas candentes con mujeres. El alo la sangre al ring. Así es, esta actriz tuvo que olvidar que era una mujer, ¿verdad? Para meterse ahora en el cuerpo de un hombre. Sangre. Así es como lo están escuchando, señoras y señores. Bárbara del Regil vuelve otra vez a dar nota. Es que le encanta, la verdad. ¿Se acuerdan cuando hizo unos videos hablando de que no, que había que cuidarse, que no sé qué? Muchos la criticaron porque se veía muy flaca. Pero pues es que así son estas artistas, tú. Viven del arte del aire, ¿será? Dijo, me quité la vergüenza absolutamente porque era un proyecto que yo necesitaba tener. ¿A poco sí? Entonces dijo, pues me vino valiendo sombrero. Y aunque la historia sonará muy contada, esta mujer dijo, voy a entrar ahora a hacer un papel distinto. Me molestan temas como el machismo y la violencia de género. Y así es como pues está literalmente festejando, porque aunque no lo crean, esta mujer festeja su popularidad en las redes sociales. Dice, soy la reina de todo. Me han criticado, se han burlado, no me interesa. Ahora tengo escenas de besos con otras mujeres. Algunas de ellas son amigas mías porque mi personaje pues le gustan las damas y la verdad es que le dan asco los hombres. En el personaje, dicen, la vida real no es así, pero me sentí tranquila y muy a gusto de hacer esas escenas candentes con mis propias amigas que he disfrutado o del todo. Muchos ya empezaron a soltarle a ella, ya sabes, la mala vibra, el venenazo. Oye, ¿qué por qué? Que si eres lesbiana. Pues déjenla, pues así es ella. Se convirtió en hombre para dar justamente esta, pues este nuevo refresh a la temporada del programa ¿Quién es la máscara? Y aunque tuvo que realizar algunas manías para darle realismo según ella al asunto, fue criticada, como siempre, por sus encuentros sexuales con mujeres. Ah, ¿y eso qué? Ya nomás están haciendo chisme. Pues total, esa mujer lo que le gusta también es el cotorreo. Y aunque le dicen por ahí que se estuvo rascando el pezón y demás, cosa que uno que le importa. Por cierto, se estuvieron filtrando fotografías y demás de esta nueva, pues este nuevo desnudo, a poco sí, que realizó, dijo, de la cintura para arriba, ¿eh? Ahí está.